Para alinear cualquier objeto dentro de Photoshop existen dos formas Si ustedes tienen la versión 2013 hacia abajo en Photoshop tienen que hacer lo siguiente Primero, CTRL A Doy un clic aquí para activar la capa Y en la parte superior en el panel de CTRL puedo justificar o puedo alinear como yo quiera Vamos a deseleccionar este contenido Y ahora la buena noticia es que a partir de la versión 2014 ya podemos trabajar con estas mesas de trabajo Ya no necesito poner CTRL A Simplemente elijo o selecciono la capa que quiero alinear Y en la parte superior puedo proceder sin ningún problema